Se aproxima el regreso a clase de los estudiantes de primaria y bachillerato en el distrito. Conozca cómo se prepara la Escuela Normal Superior Cristo Rey para recibir a sus estudiantes este nuevo año escolar. La Escuela Normal Superior Cristo Rey viene preparándose para el recibimiento de nuestros estudiantes de forma escalonada para la próxima semana. Está organizado grado a grado cada uno de los días para que junto con los padres de familia vengan, conozcan las directivas, conozcan los docentes que van a estar acompañándolos durante este año escolar. La rectora de esta institución espera que este nuevo año sea exitoso, por lo que han venido preparando a los docentes pedagógicamente para continuar desarrollando el trabajo de calidad que los caracteriza. Bueno, queremos en este año 2023, estamos preparándonos para que sea un año exitoso para nuestros estudiantes. Estamos preparando a los docentes durante esta semana, estas dos semanas de desarrollo institucional. Están organizando ese trabajo pedagógico con el cual vamos a desarrollar este año. Estamos preparando la acogida de nuestros estudiantes para que se sientan como en su segundo hogar, que es la institución. Y estamos organizando toda esa logística para poder seguir desarrollando ese trabajo de calidad que caracteriza a la Escuela Normal. En esta oportunidad, la institución espera bajar los niveles de repitencia en los grados críticos, ya que desafortunadamente, por esta razón, muchos estudiantes se quedan sin cupo, por lo que piden más acompañamiento por parte de las familias. Que queremos de pronto, que sea una novedad de pronto, reducir un poco esos niveles de repitencia. Queremos más acompañamiento de las familias en esos grados que son como críticos, en donde más reprobación se presentó. Es para nosotros muy doloroso en ocasiones tener que decirle a un estudiante que no hay cupo, porque efectivamente los salones vienen en una semana consecutiva y a veces es difícil garantizarles a todos los niños. Y la idea es esa, es que los niños tengan un año escolar exitoso, que las familias nos acompañen, para que al final de año, pues, hayan los resultados que todos esperamos. El próximo lunes 23 de enero, los estudiantes de esta institución regresarán nuevamente a clase para continuar con su proceso educativo.